La verdad que venimos con una propuesta nueva por parte de Rotarac, que es la colecta de alimentos navideños, junto con las farmacias de la ciudad. Así que en este caso contamos con las farmacias vecinas para poder hacer esta hermosa colecta, esperemos que salga todo bien. Nosotros este año nos esforzamos mucho en pensar si juguetes, no y demás. Bueno, preferimos que sean alimentos, en este caso todo lo que sea de Navidad. Pan dulce, turrones, budines, todo lo que quieran apostar para estos chicos. Una vez que tengan esto, ¿a quién se lo darán? Bueno, lo vamos a repartir en los dos merenderos oficiales que tiene la ciudad, que uno es el merendero Esperanza, con el que trabajamos siempre, y el otro es el merendero nuevo, que es Corazones Gigantes, exacto, que bueno, la verdad que es la primera vez que trabajamos con ellos, pero bueno, nos parece una buena causa y que sean ellos dos. Nos parece muy importante remarcar que tendrán que ir a las farmacias con el paquetito, con el pan dulce, con el budín. Exacto, en las farmacias, 17 farmacias de la ciudad participaron, van a encontrar unas cajas con el flyer de la colecta y ahí van a poder dejar lo que quieran. Puede pasar, obvio, que vos vas a comprar algo a la farmacia, no sabés qué está, después pasás, lo dejás, no hay ningún problema, están todas las farmacias ya sabidas y adheridas. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? Hasta el viernes 23. Nosotros por la tarde, ese día viernes, ya vamos a pasar a recolectar todas las cajas y después entregarlas y dividirlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!